Bienvenidos a mi canal de cocina, las recetas de Amaya, cocina de ayer y de hoy Espero que conmigo aprendáis un nuevo mundo de sabores que llevar a vuestra mesa Dejadme vuestros comentarios y así podré conoceros un poquito Si estás intentando llevar una dieta más saludable y no puedes reprimir el capricho de comerte algo rico Apunta a esta receta, porque hoy voy a preparar unas albóndigas con tomates saludables Los ingredientes que voy a necesitar son Voy a reseñar primero los ingredientes para macerar la carne Carne picada mixta que lleva ternera y cerdo Un huevo, ajo, perejil, leche y pan rallado Y para la salsa de tomate voy a utilizar aceite de oliva virgen extra, pimiento rojo, pimiento verde, cebolla blanca, tomate triturado, sal y unas hojitas de laurel Las cantidades las encontraréis al final del vídeo ¡Vamos al lío! Vamos a preparar la maceración de la carne Añadimos un huevo, añadimos también un par de dientes de ajo Yo utilizo este artilugio para que me lo pique bien menudito Si no disponéis de este aparato, perfectamente le podéis picar a mano Pero que sea muy menudito Haremos el mismo proceso con el segundo diente de ajo Vertemos un poquito de leche, una pizca de sal y perejil seco Y mezclaremos todos los ingredientes El último paso será añadir el pan rallado Añadir como un par de cucharadas soperas Esto hará que toda la mezcla se compacte y podamos trabajar mejor las albóndigas Después lo taparemos con film transparente y lo conservaremos en la nevera durante al menos una hora Mientras tanto vamos a preparar la salsa de tomate Un buen chorro de aceite en la sartén y sofreímos la cebolla, el pimiento rojo y el pimiento verde Un poquito de sal para ayudar a que las verduras se hagan antes Y sofreímos durante al menos 7 minutos a fuego medio tirando a ajo Cuando la verdura esté pochadita añadimos un par de hojitas de laurel Y sofreímos junto con las verduras Añadimos la salsa de tomate y también una cucharadita pequeña de azúcar Como también un poquito de sal Como se trata de un tomate natural, el azúcar y la sal hacen una combinación perfecta para restar la acidez Tapamos y cocemos a fuego lento durante 10 minutos Mientras tanto vamos a darle forma a las albóndigas Cogemos una cuchara sopera, boleamos, la pasamos por el pan rallado y la ponemos sobre un plato Y así sucesivamente Me gusta pasarlas por el pan rallado y no por la harina como es habitualmente Para que así sean más ligeras Ya están listas las albóndigas Una mitad las voy a hacer en salsa verde y la otra mitad las voy a hacer en salsa de tomate Ya que en casa para gustos colores Y ahora esto sí que os extrañará Sin freírlas vamos a pasarlas directamente a la salsa de tomate Las tapamos y las dejamos cociendo durante 15 minutos a fuego medio bajo Mientras tanto para acompañar voy a hacer unas patatas fritas Las pelamos y las cortamos en bastones y añadimos sal y pimienta En mi caso en lugar de freírlas en abundante aceite Las voy a pasar por la freidora de aire Pulverizo con un poquito de aceite de oliva y las llevo al proceso de fritura En vuestro caso si no disponéis de este electrodoméstico Las podéis freír de manera convencional Ya tenemos lista la receta Vamos a pasar primeramente las albóndigas a una fuente Y después las patatas para proceder a la presentación Mirad que aspecto tan delicioso tiene esta salsa de tomate Y ahora sí, recordaros que toda la información acerca de esta receta La encontraréis en la cajita de descripción que se encuentra en la pestaña de abajo del vídeo Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho Dale a la campana para recibir notificaciones de nuevos vídeos Dale a me gusta si te ha gustado mi receta Deja un comentario para conocer tu opinión Y compártelo